Travers, ¿qué te trae por aquí? Sí. Viste la indumentaria de un asesino, pero no te reconozco. Me llamo Kenway. Vengo a advertirte del peligro que corres. Sí, he visto a unos hombres sospechosos merodear por aquí. Creo que trabajan para un notorio templario llamado Apto. ¿Puedes eliminarlos? Podrías persuadirme, pero... a cambio de algo. No sobras nada sobre una llave templaria, ¿no? Estoy seguro de que los hombres de Apto la tienen. Te diré dónde andan. Muy bien, tratos hechos, amigo. No, 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 no. Quería que le llevaran las mercancías a su residencia. ¿Pero por qué? ¿Qué piensa hacer con ellas? No sé. ¿Albacenarlas? ¿Para contrabando? ¿Contrabando con sus mercancías de contrabando? Sé que suena ridículo, pero un trabajo es un trabajo. Supongo que llevas razón. Contrabando con mercancías de contrabando. Oye, ¿alguna vez has pensado esa palabra, contrabando? No es nada, ¿eh? ¿Quién piensa en las palabras? Bueno, yo no, claro. Pero, Dina, contrabando. 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 Hemos razón. Tiene algo que la hace pegadiza. Contrabando. ¿Por si nos oyen los contrabandistas? Sí. Sí. ¿Nos estarán esperando los demás cuando lleguemos? Sí. Esto debería ser fácil. Llevemos las mercancías y vayamos a la tabela. Ah, no caerá esa prueba. Contrabando. Es un amigo. Ah, mira, ahí está. Hola. ¿Por qué tan cerca, Fren? ¡No, no, no! ¡Alto! Soy Abton Travers, jefe de la guarida. ¿Qué? Vance es tu... Mi hermano de sangre. Trabajamos juntos. Y a los que asesinaste no eran templarios. Eran mis empleados. No me culpes. Tu hermano dio la orden. ¿Acaso pretende usurparme? No lo sé, amigo. Yo solo busco la llave templaria. ¿La qué? Por favor. Necesito que me lo cuentes todo. ¿Y por qué he de fiarme de ti? Ven a verme a la guarida. Te lo enseñaré. Ah, maldita sea. ¡Fren aСoe! No sé. No sé. Gracias por ver el video.